¡Hola amigos! Bienvenidos a Visita A. Estamos visitando Trader's Village aquí en Grand Ferry, en Texas. Pues vamos a ver las pulgas. Yo soy Ricardo Méndez. Vamos a darnos una vuelta a ver que nos encontramos en esta ocasión. ¡Vean a más! ¡Hola! Empezando el tianguis, el mercado. ¿Dónde estás Ricardo? Estoy en Dallas, Texas, propiamente en Grand Ferry, que es donde se encuentran las pulgas allá en Dallas. Se llama Trader's Village. ¿Y dónde soy Bernardo Méndez? Yo soy Ricardo Méndez. Y estamos haciendo el primer audio comentario o no comentario. Es que, ¿verán lo que pasó? Yo estaba en Dallas y yo traía el celular y yo estaba grabando, pero yo no estoy acostumbrado a la cámara, a espía, ni al tren, ni a estar yo grabando. Yo normalmente veo. Entonces, me disculpo por primera vez en todo el programa. Va a haber muchas. En la que, pues, me vi la cámara muy rápido porque, según yo, le estaba viendo bien. Sí, ahí vi unos Batman. Mira, ese parece un G.I. Joe, un tanque. Bien interesantes. Cada vez salen cosas, este, que dan ganas de traerse. Pero, por ejemplo, ese tanque de G.I. Joe, no los colecciono, pero, mira, un Optimus Prime, no lo había visto. Y aparte es de control remoto. Bueno, el G.I. Joe, por ejemplo, yo creo que por dos dólares lo sacaba. Mira, ese cofre me encantó. Ese sí hubiese sido el baú del coleccionista, ¿eh? Pero, ¿cómo te traes una de esas cosas? No, no, imposible. Muchas veces cuando vas a estos tianguis de pulgas, a veces se te olvida que estás en otro país y que tienes que regresarte en avión. Porque en Dallas, en Dallas todo mundo te habla en español, sobre todo en esta zona. En esa parte todos hablan en español. Mira, videojuegos de Xbox One. Mira, y estaban bien baratos. Porque estaban Battlefield 4. Mira, Flash. Y está nuevo. Y está sellado. Está sin abrir. Mira, Wolfstein 2. Wolfstein 2 es muy buen juego. Fíjate, y esos estaban en cinco dólares y yo no me traje el de Atari, me traje otros. Cinco dólares. Cinco dólares cada uno. Y son de Xbox One, ¿eh? Wow. Shadow War. Bueno, las películas creo que estaban en uno. Allá, allá al fondo está el de... Ah, Mirror's Edge. No, Mirror's Edge. Es Mirror's Edge también. Sí. Y tampoco lo traje, mira. Ay, bueno. Bueno, sí, ahí sobre todo... Mira, ese es... Ese es como para que te lea el pulso y el ritmo cardíaco y toda la onda. Cuando estás caminando, haciendo ejercicio. Mira, está bonito el reloj. Aquí hay herramientas. ¿Un PlayStation 3? No, ese es un PlayStation Move. Ok. Es un Move. Son las paletas y el juego de Michael Jackson Experience y traía otro juego. Ah, qué padre. Miren, estos... Aquí está el... El View Master. El DVD. A mí me llama mucho la atención este Integra, que es un Super Audio CD. Pero ese equipo es un THX certificado. Wow. Entonces, ese... ¿Y ese en cuánto querían? ¿No sabes? Ese, el... Este, el Integra, el THX, costaba 20 dólares. ¿20? No, pues no está nada mal. Hay muchas cositas que... Así es, mira el talco. Es que, de verdad, se te olvida que estás en otro lugar. Mira estos, estos de Feli. Estos son como de las cajas de Nick, ¿no? O sea, el sándwich. Ahí están los monstruos. Pues parece ser que todo esto sale de una tienda que se llama FYE, que es For Your Entertainment, que venden cosas de licencia, sobre todo con Nickelodeon. Mira, el Newt Scabander de los de Funko, de los de Llaverito. Sí, ese seguramente se pudo sacar por un dólar, tal vez. Pero bueno, aquí nos llamaba la atención las muñecas. Está padre, esa de naranja está bonita, se ve muy retro. Ah, esa... Ahí son American Girl, de ese lado, ahí hay un dron. Mira, el ex luto fuerte. Como tipo de... Mira, ya es de los increíbles de... Dice el DJ Hero 2, ¿te viste del DJ Hero? No, era el DJ Hero. Ahí dice DJ Hero. Sí, es que... Mira, ahí está la Barbie de Navidad de como del 2014. Catorce. Es que en uno de esos donde viste el DJ Hero, yo vi un Colecovisión. Ah, ahorita yo creo que sale... Mira, qué buen reloj. El reloj estaba presionado. Ah, mira, está el Colecovisión. Y con Colecovisión, Flashback. Ese sí querían 30 dólares. Y sí, dije, no, ¿qué pasó? Esa es una de las ediciones minis de las que están ahorita vendiendo. Sí, ese sí les dije, no, ¿qué pasó? Estaba muy caro. Esa edición de los Muppets traía un Muppet y el DVD. Está padre. Unas veces más. Es muy larga. Es muy larga. Perdón por el movimiento de cámara. Ya me mareé, lo lamento, discúlpenme. Yo no me dedico a eso, ¿verdad? Yo soy talento, como dicen por ahí. Más aquí en el fondo. Ok, así es la parte de la comida. Hay unos juegos, ¿no? Por ahí, bueno, hay este... Es que hay dos partes. Traders Village es como, haz de cuenta, para los que conozcan la Ciudad de México, Pericuapa, que son puestos establecidos, o Bazar lo más verde creo que también tiene como su parte de puestos establecidos. Y el sábado y... Bueno, es que esto solo se abre el fin de semana. Pero sábado y domingo se pone un anexo que son, pues, los que ponen a vender sus mesas de segunda mano, que sería como la parte de cuidas. Y esto es lo de fijo. Y esto es lo que está fijo. Y, bueno, pues, estos son los puestos que hay ahí. Por ejemplo, ese Yoda. Hay ahí unos Tais. Es que me metí a uno. Creo que es esta tienda. Ah, sí, esta me llamó mucho la atención por las cosas que tenía. Mira, la lucha de la exploradora. Por ahí había... Ese es un bazar, ¿no? Típico bazar. Sí, este es típico bazar o Thrip Store, como dicen en Estados Unidos. Aquí tenían también equipos de audio muy interesantes. Ahí estoy yo. Saluda. Eh, a veces cuando me ven la cámara, sí, ya saludo. Pero, miren, tenían pantalla. Esa es una pantalla de cajero automático. Bueno, no, de esa tiene su terminal para que pases la tarjeta. Órale, qué bonito. Por ejemplo, pero vean, estos amplificadores. A ver, creo que sí les tomé, porque finalmente yo tomé lo que a mí me interesaba, porque era lo que yo estaba viendo. Y como, como otra vez, no eres especialista, pues, te vas más rápido. Exactamente. Mira, esa pantalla costaba como 20 dólares. ¿Qué es eso? Estos son amplificadores. Ok. Vean, equipo. Estos son ADAT. Estos son profesionales, ¿no? Estos son ADAT. Estos son, grababan en cintas de VHS, ocho canales de audio. Wow, es con el que se hacía el doblaje antes. Sí, y estaban un poco caros. Estos estaban como en 80 dólares. Mira, Elmo. Ese Elmo querían como 15 dólares por ese. Ay, la cámara. Ay, la cámara. Mira, encontré ese set de, de exclusivo de KB Toys. Ese es de los del 97. Están preciosos. 12 pulgadas, pero por ese querían 45 dólares. No, pues no, estaba muy manchado. Los DVDs estaban como en 10, algo así. No, está, 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 está. No, 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 no. Ahí decía Mazinger, ¿no, verdad? No, ¿cómo crees? Nintendo Power. Ahí hay Cantinturos. Estos son, son artículos de guerra. Ok. La carreta. Aquí. Ahí está el abro de la carreta. Y aquí me puse a ver los discos. Bueno, creo que eso no lo grabé en el video. Pero los discos, había uno que me interesó, pero era la pura portada. Ahí hay un abrigo, no es de mink, pero es como de pieles. Ese, ese de Powers está como interesante. A mí me llamó la atención. Es, 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 esta muñeca me llamó la atención. Este está padre. Es de Play School. Es de Powers de Play School. Se ve, se ve, se ve padre. Ay, perdón. Ok, The Fisher Price. Ok, ese es de Couch Patch, ¿no? Ay, sí. Sí, perdón. Espérate, más lento. Mira, este también me llamó la atención porque dice Paper Jumps Pro, que es como una de estas guitarras de papel, pero puedes jugar con ellas. Ok. Discos compactos, ahí hay una máscara de hockey, VHS, hay un cello, mira. Un cello, hay cosas de navidad, mini, ahí está el de CD de Big Joel. Creo que aquí sí me puse a ver los discos. Ah, porque me está diciendo, tres dólares cada uno, dos por cinco. Tres dólares, uno, dos por cinco. Y dicen que si te llevas todo, me da un buen precio. Un buen precio. Pero no me llamó la atención. Bobby Darin, este, pues, más Bobby Darin, Dean Martin, no era algo que me me interesara, entonces, no, muchas gracias. Ahí lo padre es que cuando son americanos los que te lo venden, te venden bien barato. Y puedes hacerles unos... Con ellos sí puedes negociar. Una negociación así, mal plan de, a ver, quiero 20, te doy dos, bueno, dame cinco y con siete quedan, ¿no? Sí, tratas de bajarles el precio. Y con los mexicanos o los latinos. Los latinos no se puede. No, es de, este, le piden diez y te doy siete. No, quiero diez. Y de diez no se bajan, sí. Y son bien especialistas. Eso pasa, a ver, tienen raquetas de varias cosas. Dólar de básquetbol, dice. Estaba vendiendo los guantes de béisbol también como en tres dólares, que son muy caros. Lo malo es que, ¿cómo pesan mucho para traer? Y además, hace mucho que no juego, ¿no? Allí, la cosa es que... Rascale, allí es rascale. Nomás que no vives en Estados Unidos para llevarte, la verdad. Sí, ¿no? Mira, tenis. Nine West. Tenis. Zapatos. Allí hay zapatos de Steve Madden. Nine West. Y mira, están nuevos, 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 nuevos. Bueno, estos son cosas como para pintura. Y allí, sobre todo, en este tipo de lugares, es lo que hacen. Abren cajas y lo que está ahí adentro, ahí tú le rascas. No ponen el puesto como tal. No niego la cruz, sigo revisando discos. Creo que ahí no me llevé nada. Estaba revisando. Y así está. O sea, como estamos acostumbrados acá, pues nada más mesas. O si acaso hay mesas. Aquí hay la... My Little Pony. Mira, ahí están, por ejemplo, Disney Princess. Ahí hay My Little Pony. Vean la cantidad de guantes. Y están nuevos, la mayoría. Hay bats. Uno de esos bats son... Aquí en México son carísimos. Mira, Mike Wazowski. Mira, Mike Wazowski. Mira esa cocineta. Para muñecas. No corras, no corras la cámara. Perdón. Miren, este tiene como cositas muy básicas. Pero miren, el Resolmania de Ness. ¿No preguntaste cuánto estaba? No, no pregunté porque algo que está abajo de la mesa me llamó mucho la atención. Bueno, no sé si sea en este caso. Pero mira, hay una casa muñecas. Ah, sí. Fue aquí en este caso. Mira. Y eso, qué maravilla. Estos son los colecciones de... Ah, quiero. Este estaba el de Libro de la Selva. Y ahí está el de Mario. Todos estos son de McDonald's. Ay, el de los Looney Tones de Super Eros. Y dice, todo en la mesa vale un dólar. Pero eso que estaba abajo, no. Y entonces le pregunté, bueno, ¿y cuánto cuestan esos del... El de Mario, le dije. Me dijo, 25 el de Mario, 20 los demás. Entonces fue una negociación intensa en donde no se dejaron bajar. Y yo no me resistí. Yo traje el de Mario. Trabaja, gorda. Y ahí hay Sega, PlayStation. Ahí está un PlayStation 3. El PlayStation 1. Wow. Una consola de audio. Es una Maci. Un amplificador. Y miren, ahí hay un Atari 2600 original. Está un poco golpeado la caja, pero se ve muy bien. Pero trae todo. Este es el que trae los controles Paddle. Ah, no manches, está buenísimo. Y de ese... Se vende como está. Creo que ese era un refurbish de la época. Y aquí... Bueno, puedes encontrar muchos de videojuegos. Esta es la tienda de videojuegos, ¿no? La que está en una esquina. Hay varias. Hay como tres. Y este es uno de los que estaba como con cosas más recientes. Pero mira, cajas para los juegos de NES o protecciones para los cartuchos de NES 64. Un montón de juegos de Wii U. GameCube, GameCube, GameCube. Eso es GameCube. Ahí está el NES. Claro. Perdón, una vez más. Yo traía Pris. Es que también... Quieres ver tanto. Es un lugar tan grande. Y perdón, yo no soy camarógrafo. Es muy difícil este... Porque yo lo veía bien ahí en el lugar. O sea, perdón. Sí, sí, pero la cámara no lo ve como nuestros ojos. Pero miren, ahí están esos... Miren el control. El control que sale en casa, a todos nos gustan. Sí, pero este estaba un poco caro. Allí hay controles de GameCube. Allí hay un Super NES. Ese local no es tan barato. Ninguno de videojuegos es barato ahí en Traders Village. Excepto los que viste en los puestos. Exactamente. Lo que encuentras en las mesas sí es barato. Pero ya los que son especializados... No, sí se manchan. Sí parece que estás aquí, ¿no? Sí, porque juegos que son como clásicos. Perdón, juegos que se saben caros, pues son muy caros, ¿no? Las consolas en sí están caras. A ver, a ver, espérate, no corras, no corras. Ahí están los SEGA Genesis. Creo que ya los tenemos todos. Creo que sí, por eso los vi rápido. Está bonito su escenografía, ¿no? La verdad es que está muy agradable esa tienda. Es que me volteó a ver feo la chava por lo que estaba yo grabando. Es que aquí sí, no pides permiso, nada más te metes. Y aquí no tenemos cámara oculta. Sino yo me metí para las de... O sea, estoy grabando. Y pues así estuvo, ¿no? Entonces ahí están los Game Boy Advance. Esos tienen su bucle original. Allá hay de PSP también. Y bueno, ya los cambiamos. Ah, mira, qué bonitos. Aquí hay como chucherías. Principalmente chucherías y ciertos carritos. Aquí son ornamentos de Navidad. Los de Hallmark, ¿no? De Hallmark, principalmente. Ah, Tech Force. ¿Qué se hizo? Maximum Power. Son esos dos robots que pelean entre ellos. Pero es una cajota. Se ve padrísimo. Era una cajotota. Ahí, pues, ¿qué son? Ahí hay bicicletas. Hay otro baúl. Esas bicicletas no son nada caras. Te las venden en 10 dólares. ¿Qué? Pero, pues, ¿cómo te traes una bicicleta? No, no, no. Es imposible. La traída sale lo trífeno. Aquí hay, bueno, cobijas. Había estas figuras de Star Wars. Aquí había más videojuegos. No, esos son teléfonos celulares. Pero aquí también puedes pimpear tu teléfono y buscarle carcasas y todo. Flexeos. Esto es así como recorrido general. Es como tianguis. De la zona, de la parte, como del anexo. Donde, pues, hay puras mesas y a ver qué te encuentras. Sí, sí. Ahí hay unas cosas de Fisher-Price. Podría alcanzar a ver rápido. Por ejemplo, ahí está el carro de Superflyer. Hay herramientas. Hay mochilas. También hay. Hay también fruta, ¿no? Por ahí. Hay mucha comida también. Pero fíjate que aquí no hay tanta como en San Diego. Aquí no hay, no. La sección de comida, porque sí hay que te venden plátanos y frutas y otras cosas. Aquí no es tan grande. Aquí hay más ropa. Esta es la zona de los tenis. Mucho tenis. Mucho, mucho tenis. No creo que no son caros. Y aquí me acerqué a ver más videojuegos. ¿Están caros ahí? Creo que sí. O creo que eran Xbox 360. Ahí es Wii U. Wii, 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 Wii. Mira, una gigante. Una princesa. Estas las vendían en Costco. Está ahí. O sea, te traes ese y ya no traes nada. Pagas otro boleto de pasajero del avión. Sí, claro. Te lo cobro doble. ¿Cómo te la traes? Ahí hay zapatos. Me acerco a la mesa y vi. Ese es un home theater. Ahí hay de estos. Ornamentos. Ornamentos. Creo que le doy otra vuelta a esta parte. Más. Para verlos con calma. Juegos de Xbox 360, de Wii. Hay herramientas. Y así, cositas. Aquí hay más juguetes. Allá hay este. Unos Calendars. De PS PlayStation 3. Oye, hay unas Barbies de McDonald's. Muchos juguetes de McDonald's. Demasiado. De Burger King. Hay mucho juguete de promoción de ese tipo, sí. Aquí tenemos Plush Toys. Un Jar Jar. Oye, ese chango vestido de Michael Jackson no parecido. ¿Cuál chango? Está padre. Ahorita que salió uno. Ah, no. Ya me acuerdo que me volteé a ver al Hulk. Pero cochando. Ya no lo vi. Bueno, ya hay de la policía de Nueva York. De los bomberos de Nueva York. Morphobians. ¿Qué era eso? Ah, no corras, no corras. Extractosaurus. Es que bueno, también juego mío. Es deán de saber que cuando estamos de casaría, si a mí no me importa algo mucho, me voy. Entonces, pues fue más o menos igual. Tratando de acordarme de, no, tienes que grabar todo, pero yo si algo no me interesa, me voy. Ultimate Corpse. Ahí está un Kylo Ren. Ese Hulk estaba bonito porque era de control remoto. Ese es de Jax Pacific. Aquí me llamaba la atención las cometas que estaban ahí saliendo en el... Puestas, ahora sí que para volar ahí afuera. Ojalá, en el estacionamiento, ¿no? Que hay más juguete. Ese puesto está bien padre. Tiene cosas de niños y de niñas siempre. Sí, tiene de todo. Tiene peluches, tiene paquetes. Curioso cómo los tiene envueltos, como si fuera una torta. Sí, el problema es que ya cuando los tienen así, esa es como una patineta de interactiva. Ya cuando los tienen así, te dicen, ah, el paquete se te cuesta tanto. Entonces, a veces sí los... Ahí hay una tortuga envuelta como si fuera una torta. Era como, esa era una jabonera. Era una jabonera esa tortuga. Y por ahí se escucha que está mal. Sí, está mal en el radio. Aquí está en el Caribe. Tres a sésamo. Sí, parecen como si fueran... Sí, ahí dice Monster High. Monster High, princesas. Que logístimas, princesas. Perdón por la mareada. Una vez más. Mira, este tortuga ninja también era un coleccionero de Burger King, me parece. Un peso por cada, perdón. Este, bueno. ¿Qué más hay ahí? Estos son de los chinos. Sí, sí. Que se mueven. Fire, fire, fire. Qué bonito. Se transforman y todo. Bueno, llaman la atención. ¡Terminamos! Gracias, Juan amigos. Soy Bernardo Méndez. Yo soy Bernardo Méndez. Y bueno, Juan amigos, esta fue la visita a Traders Village aquí en Grand Prairie, en Texas. Pueden verlo. A veces hay cosas muy interesantes, a veces no tanto. Esto siempre es una lotería y pues bueno, esta parte extra del mercado se pone siempre los sábados y domingos aquí en Grand Prairie. Y bueno, pues está listo para que vengan cuatro dólares, cuesta la entrada con un correo. Estamos teniendo un poco. Es mucho viento, así que vénganse bien abrigados. Voy a ser Bernardo Méndez. Gracias por acompañarme en esta visita. Hoy visitamos Traders Village aquí en Grand Prairie, Texas. ¡Chao!